Madre. Soñar con su madre predice buena suerte y mucha felicidad. La madre representa la autoridad y la ternura, y de ella debe esperar siempre protección y comprensión. Simboliza el amor, la descendencia y la continuidad de la vida. Soñar que usted vive con su madre simboliza la seguridad. Soñar que usted habla con su madre es anuncio de buenas noticias sobre asuntos que lo mantienen ansioso. Soñar que su madre está muerta hay amenaza de que usted o sus intereses están en peligro. Anuncia también congojas por muerte o deshonra. Soñar con una mujer que va a ser madre, anuncia gratos deberes e inefables gozos. Sus deseos de tener hijos y de ternura se ponen de manifiesto. Soñar que su madre está en peligro manifiesta dignidad. Soñar con una madre saludable y alegre, anuncia una reunión familiar. Si sueña que abraza a su madre es anuncio de buena fortuna. Oír que su madre lo llama está olvidando sus más elementales deberes. En los negocios su actitud no será la idónea. Soñar que escucha llorar a su madre es presagio de enfermedad o que a usted lo amenaza alguna congoja. Soñar que su madre está en peligro.